¿Qué tal banda de YouTube? Banda Biker Pues aquí estamos y hoy les traigo lo que un suscriptor me pidió Acerca de que si no funciona su tacómetro, el... ¿Cómo se llama? Velocímetro, ¿verdad? Y no cuenta lo que son los kilómetros, el kilometraje Entonces para eso, aquí les voy a mostrar En nuestro caso tenemos lo que es esto de aquí Dejen, a ver, con la linterna Este de aquí banda, es... Dejenlo quito, a ver si lo puedo quitar así con la mano Simplemente esto es una explicación Lo voy a quitar así Y aquí tenemos banda, lo que es... Miren, déjenlo saco Este banda, bueno, es el chicote En dado caso, si este está madreado Si este ya no tiene esa forma de como cuadrito banda O si lo tienes desconectado y no está bien conectado En lo que es esta entrada que va al tacómetro Aquí no te va a marcar banda Aquí no les va a marcar No va a cambiar, no va a caminar lo que son los kilómetros Y no te va a marcar el velocímetro No va a dar... O sea, de plano no te va a dar Y no va a contar ninguno de estos Ni el del odómetro, ni el de los kilómetros Ni el velocímetro Para eso, este... Banda Tiene que estarlo también Ponerle grasita O aflojar todo, banda O lubricarlo Ponerle aceitito Y ese va introducido Aquí tiene que ir bien puesto Porque tiene una guía allá adentro Entonces para eso también, banda Acá tenemos lo que es el mismo El cuenta kilómetros Ese, en este caso Está conectado aquí Y dejen, les traigo un desarmador Para que lo vean por dentro Y así puedes explicar Darles una explicada rápida, ¿verdad? Permítanme Bueno, banda, ya que estamos aquí Les voy a mostrar Con un desarmador de estrella Lo que vamos a hacer es quitar este de aquí Aflojamos Aflojamos Al aflojar este Nos va a permitir sacar lo que es Nuestro chicote Este de aquí Vamos a quitar el tornillo Aquí lo tenemos Ahí lo dejamos Y vamos a sacar este Miren, banda Este es el que les digo yo Este tiene que ir por lo regular Siempre va a dar lubricado Ahí se me fue Se me salió porque desde este lado se me Se salió Pero bueno, banda Este chicote es el que va hasta acá Miren, de hecho Déjenlo empujo Y va a salir por acá Miren, ahí va, banda Ahí está Ese Y pues está saliendo por aquí Ese Siempre va lubricado Y no sé si se alcanza a ver A ver, déjenles muestro Pero ahí tiene una Aquí va dentro nuestro cuenta kilómetros Son como unos engranajes Que van aquí adentro De lo que La tapa del freno Del portabalatas Creo que va Si no mal recuerdo El cuenta kilómetros Va aquí adentro Los engranajes Dentro de la misma portabalata De dado caso Que se les descompongan Los engranajes O sea que Que no sea este Porque por lo regular Este también se barre Miren Es este que les digo El que les digo Si este está bueno No está roto de aquí Y de acá De este lado No ha perdido Lo que es su forma Esa como cuadrada Y ahí adentro Tiene Tiene la forma Del cuadrado Miren No sé si Alcancen a ver A ver Permítanme Miren, banda Ahí Si alcanzan a ver Ahí Si alcanzan a ver Que es Como Un cuadrito Pues ese cuadrito Es el que les digo Que Si no está barrido ese Entonces El velocímetro Tiene que funcionar De plano Sería ese Ese sería el Si está barrido ese Entonces quiere decir Que por eso No está dándote Contando los kilómetros Ni nada Porque en realidad No está girando Otra Es Si este de acá Está roto O está doblado Y el cual no agarra Lo que es Ahora déjenles enseño A ver si se alcanza a ver Por aquí Bueno banda No sé si se alcanza a ver Pero esa es la cosita La como Una pestañita Que les digo Que es la donde agarra Donde embona Lo que es nuestro Chicote de De velocidad O el que hace Que cuente los kilómetros Si en dado caso Que esa Este barrida Entonces No va a contar Lo que son los kilómetros Y no va a contar La velocidad Ese es como Un ¿Cómo se llama? Es un tip ¿Verdad? Porque pues ahorita Como para abrirlo Al menos hasta que Se nos madree Les haré un video Porque para desarmarlo Pues la verdad Ahorita no ¿Para qué? Si está bueno Entonces Si este está bueno Banda Pues simplemente Lo metemos Igual Y al momento Que ya lo metamos Le ponemos su tornillo Banda Ese debe ir acomodado Aquí en esa rayita De hecho No tiene pierda Miren Tienen que Meterlo ahí Entonces déjenlo Meto Y ahorita le seguimos Banda Lo apretamos Pero antes de apretarlo Antes de apretar este Vamos a pasarnos A lo que es Este de aquí Lo acomodamos Y lo metemos Y para asegurarnos Que si Si lo pusimos bien Porque hay Hay momentos En los que no vamos a ver De aquí de adentro Si lo estamos acomodando bien Pero Lo acomodamos aquí Metemos este chicote Aquí a lo que es Nuestro velocímetro A nuestro tacómetro A nuestro Que diga A nuestro Ah como se llama Esta madre Se me olvidó El clúster Y vamos a Hacerlo Y checar ahorita Para saber Si funcionó En si Aquí vamos a ver Con nuestro tablero Vamos a Levantar la La llanta Y la vamos a girar Y si si funciona Aquí tiene que Levantarse Lo que es nuestra Aguja De velocidad Se tiene que levantar A 10 o 20 kilómetros Pero mejor dicho Como a 10 Y así sabremos Que si lo pusimos Bien de aquí Y de allá de abajo A ver permítanme Y lo voy a girar Giramos aquí Recio Ahí está Y vamos a ver La aguja A ver Dejenle doy Los vuelo Le damos otra vez Vuelo Miren Si se pueden fijar Están en lo que es 0 Está abajo Y vamos a Le voy a dar Y luego lo vemos Fijen Estoy haciendo tácticas Perronas Pongo el pie aquí abajo Para que ustedes puedan ver Y giramos esta Y Si alcanzan A ver Miren Ahí se los voy a dejar Dejen que Que se pare la llanta Y dejen la paro Para que vean Que se va a poner en 0 Miren Bajo Entonces banda Y apretamos Lo que es nuestro Tornillo este Este es para que no se salga Banda Nuestro chicote Queda ajustado Ahí Este no lo aprieten Demasiado Ahí Simplemente Y no Y nada Banda Ahí mero Ahí ya quedó Y ese es el tip banda Que ya les doy Ese es el tip Por si tienen alguna duda Y Este podría ser Un fallo Que piensen Que es el 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 velocímetro Pero en realidad No lo es Es el chicote En dado caso Que su chicote Este bueno Que el chicote Este bueno De aquí Tanto como de acá Y que no este barrido Este El El de aquí de adentro La entrada Hembra Entonces quiere decir Que tenemos un problema Posiblemente Adentro de nuestro De nuestro tablero Pero Es más probable Que sea lo del chicote Banda O La entrada Del chicote La entrada hembra La que va acá En nuestro tablero Que es la que hace Que se mueva nuestra aguja De ahí en más Podría ser tierra acumulada Y Más que nada Tierra acumulada Banda Y que se haya quedado pegada A nuestra aguja De ahí en más No puede ser nada Más que eso O Que estén atoradas Lo que son Los 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 kilómetros Que esté atorada Lo que es el El odómetro Pero pues por lo regular Estos dos van juntos Mediante Creo engranaje Que nada banda Eso Eso es todo Y espero que al suscriptor Que tenía la duda Se la haya resolvido Y pues ahí está banda La perrona Y que nos vemos En un siguiente video Gracias por compartir Y darle like Y suscribirse banda Pronto Pronto Tendremos una deportiva Y haré videos Acerca de Mecanica deportiva Sigan viendo los videos Banda Gracias Bye Tendremos una deportiva Tendremos una deportiva Tendremos una deportiva Gracias por ver el video.